A mover la colita A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve cocodrilo Y tarzana ya en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el patodón Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Para que se vayan las penas Y se alegra el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Y la mueve la sirena Y el caballito de mar Y la mujer maravilla Y la mujer maravilla Si no la mueves se te va a poner malita Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha Left, right, left, right ¡Eso! ¡Vaya! ¡Fora, fora, 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 fora! ¡Gracias! A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer